Y ahí te va tu son, compita, rapita sierra, apatoro, pasadito del millón, saludos para todos los compitas y puro tierra caliente, gocho. Y con este son, paso a saludar a toda la raza de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Guantanamana, El Salvador y toda la gente de tierra caliente. Y échale compita, saludos para todos los compitas de parte de su compita, guarachis y sombrero, rapita, pasadito del millón. Y puro con Alfonso Guerrero, nos vamos a zapatear por toda la costa de Oaxaca, pasando todo Guerrero, Arcelia, La Pehuala, también mandamos a saludar, aparte de Guatemala, El Salvador. Y terminando, con el bello estado de Michoacán, puro tierra caliente, gocele, zapatele bonito y quítense el guarache y pónganse las botas. Que ya empezó a sonar, que ya empezó a sonar, el son de rapita, el compita. Y este es el sentimiento, de Ismael, el mayo Sánchez. Saludándonos, saludándonos, toda la parte de México, a todos los milos estados, de la República Mexicana. Y un agradecimiento, para mi compita, rapita sierra, puro tierra caliente. Y hasta parece que estoy, en los suelos, donde se zapatea, lo bueno. Y no podía faltar, los versos, de mi costa y mi tierra caliente. ¡Echa de paisano! Negra tenía que ser la mujer, que me causara las penas. Y no cambio de color, aunque me sangra las penas. Pues ya lo dice el viejo refrán, que negras, hasta las mulas son buenas. ¡Ay, ay, 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 ay! Y zapateale, mi morenita. ¡Cadereale, mamá! Y con esto, nos vamos, hasta tierra caliente. ¡Vámonos! Saludos, de parte de su compita, guarachis y sombrero, rapita. Andamos, pasaditos del millón. Saludos, desde Santana, California.